Un hecho insólito se produjo en Ringuelet cuando un caballo embistió de costado a un Fiat 1. Un joven de 17 años montaba al animal que iba al trote cuando se encontró en la esquina con un auto. El dueño del vehículo agredió al menor mientras que el caballo murió en el acto. ¿Qué fue lo que pasó? Venía a comprar de allá, venía frenando el caballo y el chabón venía de allá. Y cuando vio que venía frenando el caballo, agarró y le aceleró mal. Y agarró y así quedó, me mató el caballo y todo. Y así quedó. ¿Sufriste alguna herida vos que ibas arriba? Sí, la pierna. Y me dio una trompada encima. ¿El chico del auto te pegó? Me dio una trompada acá en la cara. ¿Y qué fue lo que sucedió después? Y después que quiso armar una pelea, quiso armar el chabón eso. Quiso pelear con mi suegro. ¿Te decía que tenías la culpa vos? ¿Cómo fue? Sí, decía que yo tenía la culpa el chabón. Y él tiene la culpa. Porque vio que venía yo de allá y le agarró y le aceleró mal el auto. ¿Vos chocaste al auto o el auto fue quien chocó al caballo? No, de él me chocó. Yo lo choqué, pero él vio que yo venía pasando. En vez de frenar, no. Y él agarró y le aceleró mal. ¿Vos te manejabas siempre en caballo por la zona? No, a veces. A veces. Venía de comprar. ¿Y el caballo murió en el acto? Sí. Me lo mató en el auto el chocó. ¿Lo usabas para ir a hacer mandados? Sí. Y hace dos años que lo tengo de caballo.